Miren este video completo, casi una película que les grabó Javier. Se trajo mercancía desde Monterrey, Nuevo León y la va a repartir en tres distintos lugares. Culiacán, Sinaloa, Estación Naranjo y Los Mochis, Sinaloa. Además se va a devolver hasta Culiacán hasta llegar a La Yarda. Quédense en este video para que vean la aventura completa. Descargó hasta en un rancho. Miren nada más hasta dónde va a llegar el Peterville. Miren, apenas entra ya con las puertas abiertas el camión. Queda muy pegadito. Trampo en el bordo, batallé la verdad para meterme. Porque es al lado ciego. Nadie me echó aguas, entonces pues sí, si lo te vi un poquito, pero pues ahí entró. Esta tarima aquí es la deada. No aguanto el empleado y se fue de lado. Y es que, miren. Sí, con la tarima está emplayada la mercancía, pero no está emplayada con la tarima. Así de haber pasado con esta, entonces por eso se fue de lado. Miren, ahí está igual, está emplayada la mercancía. Pero no está agarrada la tarima, entonces pues... Allí en las gladiadas, la cuneteada, por ahí se fue, se fue de un lado. Esperemos que nos descarguen luego para... O para seguir para adelante con las otras descargas. Acá para atrás sí está un poquito más amplio, pero ahí con la puerta y eso ahí le rompe un pedacito para entrar. Y le terminan de bajar, van a bajar una más. Pero van a subirle, van a bajarla y luego van a subir otras cuatro o cinco más. Se van a caer de tamaño más como tres cuartos de caja. Más o menos. Vamos a ver. Están bajando porque tienen que bajar esta tarima. Es diferente a estas. Ahí queda rozando los patines casi. Se bajó la suspensión. Para que acarre aire esto para que infle. Porque... Es que ya... Esta bolsa... Ahí... Esas grietas... Están por los que se está tirando. Están subiendo un poco a poquito. Ya me terminaron de... De echar para arriba la mercancía. Vamos a ver cómo quedó. Así es tarde. Te le aviso qué andas. Bueno gente. Aquí estoy ya queriéndome arrancar. Estoy esperando que... Cargue aire el camión. Este... Por cuestión esa de la bolsa de aire. Pues tarda un poquito más. Ya está sellada. Pero para que levante. Se bajó la suspensión. Entonces... Con una bolsa menos para que no contiene que hacer más fuerza. Creía 26 toneladas. Le bajaron 7 toneladas. Y le echaron 5 y media. Así que para todas las bases. Que no hay viaje completo. 25 toneladas y media. El único detalle es que ahora pues va la carga para adelante. Porque... Este... Va... De 3 cuartos de la caja para adelante. Ya no va tan distribuido el peso. Entonces... O sea... Le dando la verdad. Yo me tenía pensado quedar aquí en Culiacán. A dormir. Madrugar. Irme a las 4 de la mañana. Para llegar ya a las 7 y media. De la mañana. Al primer tiro que se me estacionara. O Wasabi. Aquí vengo llegando a la caseta de Wasabi. Pero me están diciendo que no, que no vaya ahora. Que porque urge. Pero no urge esa. La que urge es el último tiro en el fuerte. Y un que urge pues no vaya a pasar. El detalle es que ahora. Es que son 3 y media. Tres y media. Es la noche. 2 y media. 3 y media. 4 y media. Pónganle a las 5. Que llegue allá. Lo que me bajan. Ya se van a las 7 de la tarde. Y de ahí para hacer otras 2 horas. Para fuerte. No va a tener que comer aquí en el camino. Ya prácticamente sería ir a dormir. Ya iría a las 9 de la noche. 8 de la noche. Porque esta es otra. Ahí en la estación naranjo lo bajan a Granero. No hay patino. No hay nada. Van a durar un rato. Entonces. Vamos a tocar ir a dormir allá. La verdad. Sí. Ya sea en la estación naranjo. O en el fuerte. A ver a ver dónde. Pero. El detalle es que quieren que a la primera hora. Este la carga del fuerte. Entonces pues ni modo. Vamos a tocar dormir otra vez fuera. Estando cerquita de la casa. Y pues igual. Se van a perder mañana todo el día. Porque ya no que me descargan. Bueno. Eso. Ya se perdió. O sea. Así es este negocio. Para agarrar la caseta. Ahí les muestro ya en la otra tirada. A ver cómo. Cómo se hace. De verdad yo tengo que aprovechar esta tarde. Para cambiar esa bolsa de aire. Cambiar un par de llambas ahí. Que están pelonas. Y ya ir más tranquilo. Hacia allá. Que no venden. Pero pues no. Pues quieren que me vaya. Vamos a irle dando ya. Vale. Si te regreso mañana temprano. O sea. O hago las palachas de esas. Si no. Pasado mañana. Gracias. 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 ya no va a alcanzar a lidiarme como el abuelo una siguiente con la feria los dos por cincuenta y una vez uno por ciento para comida y el otro también porque si no se van a calentar y esto se hace así que hay que tomarlo vamos a arrabiar nomás y vamos a comer así dándole para qué para que nos venga va bueno gente ya vamos llegando a la segunda descarga aquí está estación arabanjo se llama el pueblito este aquí ya me dieron la seña de cómo llegar me dijeron que estaba muy fácil vamos a ver si es cierto me dijeron que pasando loxo la siguiente calle aquí está el centro de salud a la izquierda la siguiente calle diera vuelta a la derecha pues abrimos para dar vuelta porque se mira mancha la calle pero todas maneras la gente no se espera no se espera no se dé el pase pero bueno también de todas maneras tengo la vuelta bien está amplia la calle pero ya está entonces vas a pasar una calle y a la mitad de la siguiente calle al lado izquierdo ahí está ahí está ahí está el negocio es un negocio pequeño una bodeguita aquí lo único que miro es va a ser este lado izquierdo donde está el tejamancito ahí está así ahí está ahí está ahí está ahí está aquí está la bodeguita donde están llamadas a daros la vuelta ahorita y vamos a dejar pasar la maniobra ahí está ahí vamos a dejar pasar la maniobra Gracias. 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 Gente. Miren. Ahí está. Negocio. Ahí está el tejaban. Eso azul. Ahí. Y esta casa es del dueño. Entonces. Vamos a meter a reversa. Ahí está. Ya no están haciendo señas. Antes lo bajaban aquí a pie de calle. Pero ahora. Hace como unos dos años vine yo. Ya me estoy acordando. Ahora lo vamos a meter para el terreno este. Se parqueaba uno aquí. Y aquí lo bajaban ellos. Ahora. Ah. Pues aquí se va a acomodar uno para el terreno. Yo creo. El tejaban ese de atrás. Ahí está. A ver que si hay. Terreno donde. Hacer la maniobra. Tanto a la calle. Perdón. Ahí está. Medio batallosillo también. Está muy angosto. Hay que escuadrarlo. Machín. Y pues viene pesado uno va. Y bueno. A ver ahorita que. Que nos den chance. A ver ahorita que nos digan dónde lo vamos a. A acomodar. Yo imagino que es ahí. Pues ahí donde dijo el amigo. Pero pues. Los de aquí del negocio. Todavía no nos dicen nada. Bueno gente. Ya metí el carro. La neta si batallé. Pero ya. Ya quedó. No me daba. No me daba. No me daba nada. O tuve que. Pedir un favor ahí. De frente. Para que. Me dieran chance. Para poder seguir. Ahí. De hecho quedó marcado. Ahí la llanta. Un poquito para atrás. Poquito para adelante. Tuve que hacer. Que se abriera el portón ese. Y aquí de esta manera. Donde. Cayó. Está muy batallosa aquí la maniobra Está muy batallosa para los carros grandes La caja de traje es muy larga ¿Cuántas vas para acá tú? Pues, nacito Son 10 contra 10 12 12 No me vas a agarrar Me vas a agarrar bueno mi gente ya me amaneció, aquí me quedo a dormir afuera porque la carretera la verdad pues está medio sola, medio feita bueno, todavía no amanece, pero ya anda queriendo aclarar miren, allá se alcanza a ver las nubes, se da como que quiere salir el sol ya van a ser las 6 de la mañana faltan 10 minutos, bueno las 6, me voy a arrancar ya para cuando entonces falta pasar uno o dos pueblitos para cuando empiece a agarrar el pedacito que les digo que está fuera de la carretera que está más sola de aquí de Naranjo hacia el Fuerte, pues ya espero que ya haya aclarado ya para llegarle temprano allá para ver si nos desolpamos antes del mediodía bueno hay que arrancarnos aquí, terminaron de descargarnos anoche como a las 10 de la noche más o menos 10 y media, siempre duraron como unas 4 horas entonces allá más o menos es el mismo tiempo, yo pues le calculo porque es más o menos la misma cantidad que quieran 3 personas, vamos a ver cuántas se ponen a descargar allá o a ver si tardan un poquito más, un poquito menos, pues ahí ahí le calculo más o menos el mismo tiempo y ahorita ya la gente empieza a circular ya empiezan a ver un poquito de movimiento de carros entonces ya no está tan solo como les comento ya es hora de arrancarnos bueno gente, ahora sí ahí está araneciendo, miren bastantes pueblitos bastantes topes, hay que ir despacio con precaución pero bueno, pues aquí vamos, aquí vamos avanzando son 100 kilómetros pero se hacen como 2 horas, yo creo un poquito más no lo sé, a ver qué tanto ahorita más para adelante pero aquí no he avanzado casi nada y ya llevo como 20 minutos aquí caminando he avanzado como unos ¿qué será? unos 10 kilómetros yo creo pero bueno bueno gente, como pueden ver esta carretera pues está bastante sola no creo que sea muy transitada por vehículos pesados por vehículos grandes si acaso algunos Thornton que anden localeando aquí o los camiones de reparto eso es de los para los supermercados y eso pero en la mayoría está en muy mal estado están dos pita como pueden ver aparte de que es una carretera angosta pues los matorrales ahí invaden ahí toda la orilla de los carriles entonces prácticamente queda un carril y medio en ambos lados de la carretera están los matorrales hacia la parte de adentro de la carretera miren no puede uno circular bien por el carril tiene que ir uno invadiendo muriendo la raya entonces como le digo aunque esté solo pues está medio peligroso porque igual se confía uno y en una curva puede venir otro carro igual invadiendo entonces hay que tener bastante precaución yo no creo que vengan muy riesgos bueno los vehículos grandes no pues tal vez un vehículo pequeño un automóvil si venga a gran velocidad por lo menos los vehículos grandes pues van más despacio porque pues está como les digo muy fea bastante con malas condiciones de de la carretera de prácticamente vengo por el medio y aún así la caja viene pegando los matorrales en algunas curvas que esté medio cerraditas pero aquí vengo mordiendo la raya para poder esquivarlos son un micanos que estarán en la espera de recibir instrucciones vamos a ver su carrera que la visita es como los procuradores que se han visto bueno gente ahí se presenta una mujer aparte la carretera es tan costa como se pintaba y la rampa pues también hay hay algunos animales ahí está un burro más a plaza que pasó un clavar pero está una de las dos vacas también entonces vamos a ir chequeando toda la carretera bastantes hoyos bastantes baches en algunos parches huevos si han dado un poco de de mantenimiento imagino a lo más feo nada más son muchos muchos los que hay lo bueno es que no están tan profundos pero pues si están muy grandes ahí va golpeando de esta manera la la suspensión la suspensión la suspensión ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, aquí ya está un poquito más amplia Bueno, la carretera sigue igual, ¿verdad? Pero ya no hay tanto monte invadiendo Ya está limpio Yo estoy pasando ahorita por un pequeño poblado Entonces, es lógico, pero... Pues ya tengo como unos 2 kilómetros para atrás Que ya se va limpiando toda la orilla de la carretera La verdad, en el tramo que está angosto Hasta acá son como unos 35, 40 kilómetros más o menos La verdad, no encontré casi ningún carro Encontré más que una roquita y 3 motociclistas Entonces, pues, fue muy bien porque... Pues si era bastante difícil ahí para pasar Pero aquí todavía hay alguna parte donde está... Las ramas un poco adentro Pero pues ya no es tanto Eh... Ahorita aquí ya en este tramo que está un poquito más limpio Más amplio, con dos automóviles De todas maneras... Como les comento, en un tramo de unos... 40 kilómetros más o menos Tienen 40, 40 y tantos kilómetros Dos automóviles Una camioneta Tres motos Si está... Bastante sola Porque como les prometo, hay varios pueblitos Hay varios pobladitos ahí Que son pequeños Pero pues... Y aquí va otro más Me imagino que... Igual por la misma situación Pues la gente no circula por esta carretera Y menos ahí... En la noche Pues ya ahorita la mejoría del día Ya... Ya hay un poco más de movimiento Ahorita ya... Prácticamente vamos a encontrar con la carretera... Principal... La que viene de... La ciudad de Los Mochis Hacia El Fuerte Ya entroncando ahí pues ya... Ya es una zona más transitada Más concurrida En el momento pues es una carretera Una vía principal Igual ya por eso aquí... Hay más poblados más cerca Ya los otros pues estaban más retirados En 400 metros... Gire a la derecha con dirección a Los Mochis El Fuerte Pero bueno... Miren ahí... Se aprecia el entronque... Ya la verdad venía de todas maneras... Con un poquito de... De incertidumbre... Pero pues ya aquí ya... Ya en el momento... Miren ya está más amplio Y ya está más tranquilo... Igual... De aquí a El Fuerte... De todas maneras... Aunque sea una carretera amplia... Vemos gente de aquí... Ahí van impugados... Mucho pueblito... Mucho tope... Entonces... La verdad no va a entrar mucho al pueblo... Espero que aquí se estén señalados... En aquella carretera... No es un... Un rancho... Pero pues ahí está la... Entonces... La entrada... Si no la conoce uno... Si no es tu ruta pues... De repente... Si... Te encuentras un tope... Para que la conozca... Que no se nota muy bien... Y pues... Es inevitable brincarse... Por más precaución que le vaya... Que vaya uno... Poniéndole... Verdad... Miren... Aquí vamos a empezar ya... Con el... Con el... Bueno... Este no es tope... Era un paso de vía... Pero pues igual... Hay que... Poner precaución... Ahí con... Con todos los pueblitos... Todas las personas... Pero ya... Ya... Mira... Ya... Ya está más habitado... ¿Verdad? Bueno... Ahí les muestro ya... Cuando ya vaya llegando a... Al fuerte... ... Pues está... Ahora... Para. Chao... Y... Si... Salí... Por... Ayón... ¡Suscríbete al canal! 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 Si! oye, ¿por qué no perdon Kristen, claf"; es que si hubiera como éste si lo van a jalar hubiéramos ido a pedirle una en el mollo y aquí la rima bueno gente ya quedó vacío dejaron ahí unas tarimías y algo de basura pero ya en la casa las tiramos bastante bueno gente ahorita pues ya vengo vacío entonces por aquí por la libre pasando aquí por Guamuchin aquí la vación de Guamuchin guardamos una freguesita quizás no sé por la pista son son 750 pesos de casetas aquí por la libre nada más se paga son dos casetas de disque libre porque también hay que pagar una de 100 extra y la de mazán esa si la paga uno también cuatro o doscientos pesos pueden pagar 750 pues ya no van a pagar uno doscientos bueno gente aquí ya pues de salida duraron dos horas para descargarme en el rancho de verdad se me metieron bastante rápido pues ahora hay que buscar algo que desayunar, que almorzar ya no van a pagar uno ya no van a pagar uno ya no van a pagar uno hay que ir ya no van a pagar uno nosotras ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Bueno gente, ya estoy aquí en la yarda ya llegué Gracias a Dios, todo bien Ahora como les comento, hacer las talachitas esas Cambiar el par de llantas Cambiar la bolsa de aire Checar esto y fuga Mañana listo Está para regresarnos otra vez a Monterrey, si lo quieren Pues esto fue todo ya Gracias por Seguirnos, por compartir los videos Ahí vamos a estar pendientes Para el próximo De nuevo, muchas gracias